A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más A través de la gran oscuridad Y más y más Más y más Encontrando vida en el camino Menos días que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Resvuelo por la pared Creando una canción Quiero perder el ritmo Y más y más A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más A través de la gran oscuridad Y más y más A través de la gran oscuridad Regresemos de número Solo un trueno de horizontes Seremos miles Regresemos de número Solo un trueno de horizontes Seremos miles Y más y más A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más A través de la gran oscuridad Y más y más A través de la gran oscuridad I never thought You'd be the one I never meant To take your heart I never felt so hard I never meant To be the one I never thought I'd break your heart And after the stars I've crumbled to dust We're still through the worst Burning in us Burning in us And it hurts so bad But it doesn't mean that it's warm No Cause after the storm You'll see the sun I never thought I never thought You'll see the sun 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!